El que se esté hablando de la corresponsabilidad, de la seguridad, me da mucho gusto, porque ¿de qué serviría, pues, como bien decía Luis Carlos, que estemos cosechando estos éxitos, de que vayamos muy bien, que estemos trabajando de la mano, Federación, Estado, Municipio, junto con la sociedad civil, asumiendo nuestra responsabilidad, por ejemplo, en el caso de nosotros, de ser un gobierno facilitador para que les vaya bien, pero ¿de qué nos sirve si no tenemos la seguridad para nuestras familias, si no tenemos el clima alrededor para poder tener calidad de vida y poder garantizarle a nuestros empleados, a nuestras familias, a nuestros vecinos, pues, un ambiente de paz social. Pedirles que implementemos un programa muy fuerte, que lo llevemos a todos los rincones del Estado de Sonora. Y el programa del que hablo es la denuncia ciudadana. Esa va a ser nuestra fortaleza, el que podamos arraigar la denuncia ciudadana anónima, protegiendo, por supuesto, a todos los ciudadanos que la hagan. Pero eso nos va a dar un alto valor para que nuestras corporaciones puedan responder con éxito.